Solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y sangre de una nueva alianza de entrega liberadora. Marcos 14, del 12 al 16 y del 22 al 26. La última cena, alianza sellada con su sangre derramada. El Corpus Christi es una fiesta entrañable de la Iglesia en la que celebramos la entrega total de Jesús. Comenzó a celebrarse en 1246 en Bélgica. Pretende fomentar la devoción a la Eucaristía y confesar públicamente la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino. Cada ciclo litúrgico tiene su énfasis. En este ciclo B se enfatiza el tema de la alianza, es decir, el compromiso del cristiano con Dios, sellado con el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, al que aluden las tres lecturas. Jesús da instrucciones de dónde y cómo preparar la cena de Pascua y durante la cena toma el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos vivieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. Al final les dice que no volverá a probar el fruto de la vid hasta el día del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos se dirigen al monte de los olivos. En primer lugar la liturgia nos invita a tomar conciencia de la importancia de una alianza donde Dios se compromete con su pueblo y éste se compromete con él diciendo, haremos todo lo que dice el Señor. El pacto se sellaba con sangre de animales y una comida con el Señor. Jesús recoge ambos símbolos, comida y sangre, para sellar la nueva alianza. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos. La alianza señala una estrecha relación de amor de Dios con su pueblo. Toda la historia de salvación está jalonada de alianzas que señalan momentos culminantes y marcan sucesivas etapas con Noé, Abraham, Moisés, Siquén, David, pero las más importantes son las que hoy nos presentan los textos, las de Sinaí y de la última cena. La primera marca el nacimiento del pueblo de Dios y la segunda, el nacimiento de la iglesia, un compromiso de mutua fidelidad. La nueva alianza alcanza su plenitud con la sangre de Cristo. Si la sangre de chivos y toros, dice el texto de los hebreos, dan tal vez una santidad y pureza extrema, externa, con toda seguridad, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Esta alianza, este compromiso, exige un amor traducido en obras de vida, de respeto de los derechos de todas las personas. En el Antiguo Testamento se sellaba con sangre de corderos, ahora es con sangre del mismo Cristo. Por eso, Cristo es el mediador de un Nuevo Testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Dicha alianza tiene plena realización en Jesucristo, quien realiza una nueva alianza y se queda con nosotros. Con su sangre quedan unidos Dios y el pueblo universal. En segundo lugar, la Eucaristía es entrega y liberación, pues en ella Jesús se entrega a sí mismo y nos libera. Jesús da su vida, se hace pan y se parte a sí mismo para darse a cada uno como alimento. Nos invita a partirnos a nosotros mismos en favor de los demás. Jesús se ofrece a sí mismo sacrificio y nos invita a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, como hacía Abel ofreciendo los mejores frutos, la primicia a Dios. Nosotros ofrecemos nuestros dones en el ofertorio de la misa. La Eucaristía también es liberación, porque nos libra de la esclavitud. Jesús se convierte en ese cordero sacrificado en la Pascua, el cordero de Dios que nos libera de nuestras esclavitudes y ataduras. Con su única ofrenda, dice la carta a los hebreos, llevó a la perfección para siempre a los que hizo santos. Con la entrega de su vida, nueva alianza sellada con propia sangre, el Señor nos da una nueva vida y nos compromete ser fieles a su voluntad de amor al reino de Dios. Cristo asume como sacerdote y como víctima. El pan ácimo recuerda toda la historia pasada de Israel. En tercer lugar, los signos de la nueva alianza pan y vino son símbolos de alegría y de compartir, un banquete. El pan, además de ser alimento básico en muchos lugares del mundo, tiene a su vez un contenido simbólico de compartir, de bondad, de ternura. La Eucaristía mantiene unidos estos dos aspectos de nuestra vida, la individual y el comunitario, en un mundo que fácilmente tiende a separarlos. Y más allá de todo esto, esa presencia del Señor entre nosotros. Jesús dice, yo soy el pan vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ambos, el pan partido y distribuido como donación total y el vino rojo, sangre que será derramada, son símbolos de dolor y de alegría. Jesús bebe la copa del sufrimiento en el huerto y alza la copa de la salvación. Así como pidió a sus discípulos que preparasen una mesa para el banquete de la Pascua, el Señor quiere también hoy una mesa donde celebrar su alianza con nosotros. Promete quedarse con nosotros para siempre. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y lo hace en el sacramento de la Eucaristía y también en los necesitados, porque tuve hambre y me diste de comer. Señor, acerquémonos en actitud de adoración y de escucha silenciosa. Honrémosle, aplacando su hambre y su sed, su desnidez, su desnudez en los necesitados, antes que adornarlo un altar con copas de oro. Eso decía San Juan Crisóstomo y recoge al Padre Rube. Hagamos lo que dice el Señor, haciendo honor a la entrega de su cuerpo y de su sangre. Practiquemos su voluntad de vida y de justicia para dar sentido a nuestra participación en el culto cristiano. Que cada celebración eucarística nos recuerde nuestra responsabilidad ante las estructuras de pecado existentes en el mundo y nos impulse a poner de nuestra parte para construir la sociedad desde las necesidades de los oprimidos y excluidos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, País Mariano. Gracias por ver el video.